Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a este webinar de hoy, análisis de fundamentales. David, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos, Omar? ¿Cómo vas? Buenas noches. Mercado un poco agresivo después de las declaraciones de Powell, de la incertidumbre que se vive con la reapertura económica y todo esto. La verdad que no sé qué tan movida, bueno, movida sí, pero qué tan técnica o qué tantos patrones encontremos esta semana. Héctor, Luis, Hendrix, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, Luis. Muy bien. ¿Tú cómo vas? Bienvenido. Vamos a ver qué tenemos por acá en cuanto a fundamentales y qué podemos esperar del mercado, porque, pues, como les dije al principio, no está muy sencillo, bastante volatilidad. Alberto y Carlos, ya los creo que ya les había saludado. David, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos acá en esta noche de martes? Donde vamos, entonces, a tener un análisis completo de lo que dijo Powell, de cómo esto afectó al mercado. Cayó un poco en plena sesión. Americana, 9 de la mañana ahora Colombia, 10 de la mañana ahora New York. Y después, pues, tuvo algo de volatilidad muy, muy extraña. Wilson y Fernando, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a este webinar. Vamos a dar un espacio, unos cinco minutitos más, para que llegue la demás gente. Listo, porque yo sé que hay gente que se demora un poquito. Ramón, buenas noches, Diana. Para que cuando comencemos estén todos. Listo, Camilo, bienvenido. Buenas noches. Hola, Elena. Buenas noches. ¿Cómo estás? Desde Cajica. Saludo a Jairo Nazar. Bueno, mientras va llegando la demás gente, vamos a leer el aviso legal y el riesgo. Recordemos que operar contratos por diferencia, CPD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la recomendación, la información presentada no es una información, no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Por acá nos dice Andrés. Buenas noches, Sebastián. Las noticias movieron bastante el mercado. Sí, Powell. Powell nos movió el mercado. Qué bueno, Gen. Bien, súper bien. Me alegra bastante que hayas iniciado con tu cuenta en Tickmill. Súper bien. Spreads muy bajos y un broker muy confiable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estuardo? Powell, buenos días. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Todos son bienvenidos a esta sesión. Marvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Julio. Un gran abrazo. Buenas noches, Sebas. Un abrazo grande. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Tiempo, excelente tiempo. Qué bueno. Muchas gracias por ese comentario, Diego. De verdad, muchas gracias. Camilo, muy bien. Súper bien. Afortunadamente. Mateo. Vibrado del Arterro, que sí vamos a revisarla. Sí, está agresivo el mercado. Luis Freddy, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, tenemos un mercado difícil. Pues nada, ¿qué tuvimos hoy? Tuvimos hoy martes. Indecesivo el sentimiento económico, que salió muy bien para la economía alemana. Recordemos, indicador macroeconómico adelantado. Buenas noches, John Jaime. Salió muy bien, 63.4 contra un pronóstico de 60. El último fue de 51. Esto muestra, digamos, que las políticas de recuperación económica que se están dando bajo la Unión Europea están sirviendo. Y, pues, los inversionistas, el sentimiento económico está manifestándose en este sentido. Eso muestra que la recuperación se ha llevado a cabo de una manera, pues, digámoslo, buena, por el hecho de que se está salvaguardando los intereses financieros que permiten responder a los alivios económicos. Qué bueno, Pluvio. Muchas gracias por esas palabras. Bienvenido, como siempre. Daniel Yesid. Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Bien, ¿qué más tuvimos? Pues, el índice armonizado. Ya se, pues, digamos, el dato descontado 0.5%. Control del sector minorista también salió muy bien. Los últimos fundamentales retroactivos para, digamos, los datos descontados ya están, pues, yo creo que completamente descontados, como su nombre lo indica. Y tuvimos, pues, lo que verdaderamente movió al mercado, que fue el testimonio del presidente de la FED. Por acá podemos ver, un segundo, tapamos acá esta publicidad que no pude tapar. No puede aparecer publicidad en los webinars porque la vez pasada me regañaron. Pero, bueno. ¿Qué tuvimos por acá? Creo que ya se fue, ¿cierto? Vamos a dejarlo por acá. Eso. Entonces, esta fue la noticia que publicó Investing Powell ve incertidumbre significativa en la recuperación tras el COVID-19. Recordemos que los mecanismos de la Reserva Federal para aliviar todo este tema son invertir en bonos estatales. Bien. La recuperación económica junto con las herramientas de política monetaria más comunes que son, pues, tratar de llevar las tasas de interés lo más cercano a cero. ¿Listo? Marvin, el par euro dólar, libra yen y euro yen para compras. Vale, claro que sí. Y, José, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Powell anticipa este martes en una comparecencia de manera virtual ante el Senado estadounidense el primero de dos días de discusión sobre el informe semestral sobre política monetaria de la PED, el cual consta de dos partes. La primera es un discurso preparado y la segunda se trata de una sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión de preguntas y respuestas quedó para mañana. Entonces, mañana esperemos mucha volatilidad porque en esas preguntas y respuestas recordemos que se pueden generar bastantes, pero bastantes movidas en el mercado porque según lo que él vaya respondiendo, pues, los inversores van atacando en compras o ventas, la oferta y la demanda y el mercado empieza a fluctuar de manera fuerte. Esta segunda parte suele acaparar la atención de los inversionistas debido a la gran volatilidad que puede generar en los mercados. Mañana miércoles tendrá lugar la segunda parte de su comparecencia. Como era de esperarse, el tema central es el coronavirus. Creo que ya todos sabemos que este es el tema de hoy en día. Solo se habla de COVID-19. Que dejó a Estados Unidos sumido en una recesión económica y desempleo nunca visto. Estos circunstancias que han llevado a la Reserva Federal a usar todas las herramientas disponibles para impulsar a la economía. La más reciente fue implementada este lunes con la compra masiva de bonos corporativos. Yo tenía un amigo que opera acciones, que es el jefe corto. Estaba, digamos, técnicamente muy bien el análisis. Empezaron a comprar bonos y ¡pof! Nada. Pues, al piso... Perdón, al piso no, al cielo. Perdón, las acciones en ese momento. Porque la compra de bonos, pues, lo que muestra es recuperación económica. ¿Listo? En su discurso preparado, Powell enfatizó que la caída de la economía estadounidense se dio muy rápidamente. Cosa completamente cierta. A partir de mediados de marzo, la actividad económica cayó a una velocidad sin precedentes. Recordemos que en marzo el pánico de mercado fueron caídas para los índices superiores al 20% de lo que habían ganado. En toda su historia, lo cual es bastante fuerte. En respuesta al brote del virus y las medidas adoptadas para controlar su propagación. Incluso después del informe de empleo inesperadamente positivo de mayo, se han perdido casi 20 millones de empleos desde febrero y la tasa de desempleo aumentaba alrededor del 10% a 13.3%. Miren esto. Aunque hay recuperación económica que se ha visto con el tema de las nóminas no agrícolas, aunque hay mejora en el empleo, Powell siempre está enfatizando en, aunque las cosas van bien, no todo puede ir también. O sea, ese discurso de Powell es muy importante para la economía. Porque lo que está diciendo es, recuerden que cuando el mercado iba cayendo de manera acelerada, él decía, no importa, nosotros somos la Fed y tenemos todos los organismos, digamos, los organismos necesarios para sopesar esta crisis, para controlarla. Y ya en este momento que se ve la recuperación, que se ve que, digamos, la reapertura económica está funcionando, incluso dice que recuperar la confianza va a ser un gran reto y que las cosas no van a ser tan sencillas. Que diga esto, pues el presidente de la Reserva Federal claramente incita a los índices a caer y, por supuesto, a las monedas refugio y a los activos refugio como el oro y el dólar a subir. Entonces, bueno, reto, recuperar la confianza. El presidente agregó que si esta contracción económica no se contiene ni se revierte, podría ampliar aún más las brechas en el bienestar económico, ya que la larga expansión había logrado algunos avances en el cierre, destacó que hasta que la gente esté segura de que la enfermedad está contenida, es poco probable una recuperación completa. Ahora, entonces, claro, muchos dirán, claro, cuando salga la vacuna, todo se soluciona. Para que la vacuna se distribuya, bueno, tal vez en Estados Unidos sea más rápido, para que se distribuya a nivel mundial, eso toma aproximadamente uno o dos años para distribuirla de manera completa y que alcance todas las zonas geográficas. Entonces, la recuperación después de esta gran recesión, probablemente lo que nos está diciendo Jerome, es que no va a ser tan rápida como nosotros quisiéramos o esperábamos. ¿Vale? Es probable que la disminución del PIB real este trimestre sea la más severa registrada, comentó Powell en su discurso. Acciones, seguir comprando bonos. Las tasas de interés están cercanas a cero, están en 0.25%. Sabemos que después de 0.25% lo único que vendría sería mantenerlas como el Banco Central Europeo en cero o llegar a los extremos de lo que hace el Banco Central Suizo de tasas de interés negativas. Pero bueno, digamos que todavía esto es un poco especulativo. En marzo redujimos rápidamente nuestra tasa de interés, reflejando los efectos del COVID en la actividad económica y la inflación, y los mayores riesgos para las perspectivas económicas. Esperamos mantener las tasas de interés en este nivel hasta que estemos seguros de que la economía ha resistido en los últimos acontecimientos y que esté en camino de alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. También dijo que han estado tomando medidas amplias y contundentes para apoyar el flujo de crédito en la economía con la compra de bonos de tesoro y valores respaldados por hipotecas, algo muy similar a lo que pasó en 2008, y por lo que se cree que puede ser lo mismo, una burbuja. Recordemos que los valores respaldados por hipotecas es la economía más segura, porque finalmente, como decían en el 2008, ¿quién no paga su casa? Pero hay momentos donde el desempleo y las demás situaciones obligan a que las personas dejen de pagar sus hipotecas, y si ese respaldo se basa en aire, se infla en dinero impreso, pues en cualquier momento entramos entonces en una crisis directa de lo que pudo haber pasado antes y pasaría en el futuro. Estas compras han ayudado a restaurar las condiciones ordenadas del mercado y han fomentado las condiciones financieras más acomodaticias. A medida que el funcionamiento del mercado ha mejorado desde las tensiones experimentadas en marzo, hemos reducido gradualmente el ritmo de estas compras. Bien, las compras, pues digamos, de las acciones o de los bonos, como tal. Nos dice Edinson, yo leí una noticia en Zero Hedge que decía que el último dato de altas de desempleo estaba mal, que ya faltaban categorías por indexar. Ah, qué bueno, Edinson, toca darle esa noticia, porque seguramente es así. En Europa la solución ha sido imprimir billetes. No sé si usted está haciendo lo mismo para no dejar caer los índices. Así es, Andrés. Imprimir billetes, eso es lo que está haciendo la Reserva Federal, como son el organismo encargado de la emisión del dinero. Lo están haciendo y sabemos que eso en cualquier punto se puede convertir en una burbuja. Dennis, buenas noches. Claro, vale, perfecto, Luis. Entonces, la compra de bonos es un recurso, para ponértelo en palabras sencillas, los bonos van ligados, hay bonos gubernamentales, bonos estatales que respaldan la economía con hipotecas. La compra de bonos hace que el sector financiero tenga más capacidad de préstamo para aquellas empresas que lo necesitan. Recordemos que los índices finalmente se componen en el sector industrial. Al comprar bonos, y se compran claramente con dinero que se imprime día a día, supongamos que se compraron 100 millones de dólares en bonos que se imprimieron ayer. Esa compra de bonos entonces respalda la economía, pero tiene un problema, y es que esa aceleración alcista se puede ver inflada con aire, ¿vale? Porque no es solo imprimir dinero, es que ese dinero tiene que ir respaldado en algo. Si no está respaldado en nada, pues sencillamente hay inflación, genera lo que conocemos como inflación, y pues los precios empiezan a aumentar, el costo de vida empieza a aumentar. Más o menos. Es como si la Fed cogiera a Apple y comprara la acción de Apple. Sí, que la acción de Apple se fuera de, no sé, está costando 300 dólares y mañana amaneció en 200 dólares. ¿Qué hace la Fed? Pues va y compra acciones de Apple. Se mete a una plataforma, bueno, no lo va a hacer a través de una plataforma, pero haría lo que un trader hace, comprar. Recordemos que el mercado se mueve bajo oferta y demanda, y si los dueños del dinero compran, pues seguramente las acciones van a subir. El problema es que todo tiene que tener un respaldo, las leyes económicas son claras, y ese respaldo tiene que estar situado, por ejemplo, antes se hacían oro. Bien, recordemos, por ejemplo, en Colombia en los años 80, 90, decían 5 mil pesos oro, bien, o 5 dólares oro, para ponerles un ejemplo en la moneda. Esos 5 mil pesos estaban respaldados en las reservas de oro. Hoy en día ya no es así, bien. Hoy en día el dinero se imprime como se quiera, pero se han visto que esos efectos pueden generar inflación. Hola, Sebas, estoy con algunos proyectos que me ocupan mucho tiempo, por eso desaparecí. Ah, bueno, no te preocupes, Andrés, qué bueno, espero que te vaya muy bien con tus proyectos. Bienvenido acá, cuando puedas, qué bueno tenerte por acá. Bien, en este sentido, lo que tenemos entonces, vamos a revisar ahora sí, exactamente, bueno, antes de irnos a ver el mercado, que no ha estado nada agradable, la verdad, ha estado muy, muy complicado, pues vamos a revisar. Bueno, así es, Facundo, se desestabilizan. Precisamente, yo creo que Warren Buffett es quien mejor explica el concepto de burbuja, simplemente si no hay un respaldo, se infla de qué, de aire. Por eso la burbuja, y llega al punto donde estalla, porque no todo, pues entonces se puede inflar únicamente con aire. El problema cuando estalla es que la desaceleración en la economía es demasiado impactante. Hoy el dinero tiene un valor fiduciario, por acá, fiduciario, perdón, por acá nos dice Madre. Mañana, ¿qué tendremos? Pues nada más y nada menos que a las 11 de la mañana en la sesión de preguntas y respuestas, donde seguramente lo estarán atacando. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Y qué van a ser? ¿Y cómo van a ser los alivios? Las pymes van a hablar de muchas cosas, no sé exactamente cuánto tiempo haya en ese discurso, creo que es una hora, si no estoy mal, si alguien me puede corregir, si de pronto estoy diciendo algo que no es, creo que es una hora, pues tendremos el testimonio que seguramente esperen, ¿qué pasa? Cuando tenemos testimonio de Powell, la sesión europea, la sesión anterior al discurso, pues se vuelve muy lenta, se torna lenta porque los inversores están pendientes del discurso. Días buenos para operativa, yo creería que jueves, donde tendremos los tipos de interés del Banco Central Suizo, ¿listo? El SNB, que están en menos 75%, negativo 0.75%, y tendremos también la decisión de tipos de interés del Banco Central de Reino Unido, como siempre los jueves, la petición es por subsidio por desempleo, ¿listo? Y, ah, bueno, se me olvidaba que mañana, a las 8.30, tendremos tasa de desempleo, esta ya la hemos hecho, la hemos cubierto en algunos webinars para ver, pues, lo que afecta, yo creo que sí puede afectar bastante, pero lo que más va a afectar mañana y a lo que le tendremos que prestar mucha atención, será el testimonio, ¿listo? Así es, Andrés. Yo también preferiría lo mismo, yo tengo una operación abierta en este momento, que la verdad no ha tenido el mejor desarrollo después de todas estas noticias. Bueno, tenía dos abiertas, una la cerré en positivo, aunque no con lo que esperaba, pero, bueno, tengo otra abierta, esperando que se mueva, pero la verdad yo creo que si se mueve va a ser muy poco, precisamente porque mañana, pues a las 11 de la, bueno, ahora el tema es que es a las 11 de la mañana, puede que la sesión europea esté cargada un poco y tengamos algo en movimiento, porque es que, sí sería muy aburridor que el mercado continúe así. Bien, y el viernes, creo que no tendremos casi nada. Bueno, otro discurso de Pavel, no sé, pero si ya mañana es la sesión, a menos de que lo dividan, no sé si esto esté bien o de pronto hablar de otro tema, si es así, pues entonces, sería difícil la cosa, vamos a, vamos a estarlo revisando. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a revisar qué pasó con el euro dólar, por aquí alguien nos había comentado que hay un hombro cabeza a hombro muy bien identificado, así es, efectivamente, ya por fin el euro dólar generó ese esperado hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. ¿Dónde está la línea clavicular? Podríamos ubicarla por acá, más o menos, no está completamente, digamos, visualmente no está perfecta, pero se podría ubicar en esta zona. De vulnerarla, pues podemos esperar caídas para el euro dólar, recordemos que tiene bastante sobrecompra y eso puede ayudar a que el mercado caiga. sí, es un hombro cabeza a hombro interesante, ¿sabes? Es un hombro cabeza a hombro agradable, ese que está mostrando el euro dólar. Incluso ya habría un patrón para negociar ese hombro cabeza a hombro, que sería, pues, esta formación en, no, eso es un máximo menos, no es una formación, es un LH. Hay un segundo, porque ahora esto, quitarlo a veces es súper incómodo, es que no sé qué le pasa, hay momentos que mi mouse se comporta raro, pero es como, no sé, sería algo así, más o menos, corto, se podría ejecutar de esta manera, yo tendría algo de cuidado, la verdad, vuelvo y repito, técnicamente se ve muy bien, pero no sabemos qué, es que pueda pasar mañana a las 11 de la mañana, recordemos, si Powell sigue, digamos, en la temática de la preocupación, probablemente el dólar por ser refugio suba y el euro caiga, miren que el euro, por ejemplo, pleno discurso de Powell cayó, sí podría caer, tiene un espacio interesante, técnicamente se ve muy bien, el tema es que yo quisiera que al menos en la europea tocara el 1 a 1 y yo pudiera gerenciar poniendo, pues, mi stop loss en break even, pero técnicamente hablando, sí está excelente, sería una operación muy recomendada, ¿vale? Andrés, no, ayer estábamos igual, 7.30, ayer 7.30, Daniel dice, ve que puede llegar al 1, 1, 11, 6, 20, si tiene muy buen pronóstico bajista, yo creo que la única situación que me preocupa es el tema de mañana, si no fuera porque mañana habla Powell, créanme que ya estaría programando la orden acá, pero, pues, esta semana hay que estar un poco también quietos, ¿no? Pues, hay que ser pacientes porque el mercado se puede desestabilizar de manera fuerte, sin embargo, pues, el pronóstico es, si el hombro cabeza hombro se desarrolla, es decir, cumple con el desarrollo, sería muy, muy, muy bajista, esperaría una caída fuerte en el euro dólar, en el desarrollo de ese hombro cabeza, libra dólar, me dice por acá David que estás en compra, bueno, pues, libra dólar, a ver, a ver qué pasa con la libra, la libra en este punto, mira que rebotó fuerte, el tema de la libra es la fuerte resistencia que tiene en el 1.2655, se me cortó acá la línea, un segundo y te lo trazamos bien, esta resistencia ¿qué te supone? Yo esperaría que la rompiera primero, la vulnerara, ¿listo? Porque hasta el momento esto puede seguir cayendo hasta buscar el soporte, si la vulnera, claro, sería completamente al cisto y nos confirmaría, ¿vale? Hendrix sería sell stop, siempre que sea por debajo, que el precio esté por debajo, que la entrada, perdón, esté por debajo del precio actual, es sell stop. Estoy en una operación al cisto en la plata desde 17.460, sería imprudente dejarla abierta, no siento que sea un instrumento que pueda llegar a verse muy afectado. Ya lo revisamos, Facundo, pero, no, bueno, depende, el oro sufre volatilidades con el discurso de Powell y por ende la plata en correlación también, sin embargo, pues, a esta hora no importa, si digamos, tendrías que esperar mañana qué pasa en la asesina europea para tomar una decisión empezando la sesión americana, tipo 9 de la mañana, ahora Colombia, o ahora New York más bien, en plena apertura, estar decidiendo qué hacer, ¿listo? Yo creo, pues David, mi hipótesis es, sí podría ser muy alcista, siempre y cuando rompa ese nivel de resistencia, porque finalmente sí, lo que dijimos ayer, es un mínimo mayor, excelente mínimo mayor que se está formando en el marco diario, sin embargo, si el pronóstico para euro es bajista, me preocupa que haya correlación también bajista, aquí no tenemos un patrón claro bajista, pero, digamos, replicarse de manera no exacta, pero de manera similar, el tema de lo que está sucediendo con el euro, el dólar australiano, es que, técnicamente, este activo está muy bien, miren que, está nuevamente testeando, la, esta línea de tendencia principal, donde podría estar rebotando de manera fuerte, bien, y esto nos abriría la posibilidad de buscar un trader, está muy bien, muy, muy bien para subir el dólar australiano, incluso acá estaría marcando una posible cola de piso, no hay un patrón muy claro en H1, yo creo que en este activo sería irse a 15 minutos y esperar lo siguiente, esperar uno, creo que sería muy relevante que rompa esta lateralidad, bien, que la rompa y por encima nos dé un patrón, listo, un AP mínimo mayor lo que quiera, pero que rompa esta lateralidad, si lo hiciera, se volvería interesante este dólar australiano, en 15 minutos, en una hora, pues no, no le veo la verdad, un patrón, hay un AP, pero con esta cola de piso se daña un poco, entonces, siento que, pero sí es muy alcista, este activo sí que me gusta, si no tuviéramos esa noticia mañana, créanme que también estaría muy pendiente, de pronto, según lo que pase mañana, después de esa sesión de preguntas y respuestas que va a tener Powell, empezamos a ver si programamos ya para, para el jueves, viernes, yo creo que tal vez puedan surgir buenas cosas interesantes, ¿listo? claro que sí, ya vamos a revisar todos esos pares menores, no se preocupen que vamos para él, el dólar kiwi, bien, vamos a comentar lo que yo hice hoy, bien, yo abrí un trade bajista en este australiano, neozelandés, sin embargo, por el nivel de spread, y en una, digamos, en una imprudencia mía, porque de verdad fue una imprudencia, bajé demasiado el stop loss, a positivo, el instrumento me sacó antes del 1 a 1, estaría abierta, la verdad, no me acuerdo exactamente cómo fue, entré a mercado, era algo así, a ver, esperen un segundo, el 1 a 1 se tocó acá, entonces era algo, algo así, más o menos, algo así, iría muy bien, fue, la verdad, una imprudencia mía haberme salido del trade, simplemente porque después de la volatilidad de Powell, la de psicología me empezó a jugar en contra, y dije, bueno, ¿qué pasará? Tiene muy buen pronóstico, creo que puede seguir cayendo, está muy bien, lástima que este activo tiene bastante spread, todo el día le vi un spread fuerte, no estoy muy acostumbrado a negociarlo, me gustó mucho el patrón que se presentó en diario, y por eso tomé el trade, esta cola de techo que se formó, el payo rebotando en esa fuerte resistencia, pero, bueno, finalmente ya se cerró, y no sé siquiera volver a entrar, si lo tuviera abierto, pues lo dejaría, si no, no volvería a entrar, porque es un activo que maneja mucho spread. Hola Sebas, ¿cuáles serían los futuros de divisas que no se correlacionen? No entiendo, Andrés, que no se correlacionen entre, entre qué activos, australiano o neocerandés, pero sí, el pronóstico es muy bajista, para el australiano o neocerandés. El otro trade que tengo abierto, que va muy lento, es este Franco Suizo, miren cómo el activo entró en venta a eso de las 11 de la noche, cayó bien en la europea, no me tiras, entró, a ver, esto fue 11, estuvo súper lento, alcanzó a caer y a las 6 de la mañana empezó a subir, en el discurso de Powell alcanzó a hacer esta vela, después cayó, está muy, muy lento, bien, incluso a mí me tocó, yo, es la primera vez que hago esto, mi stop loss inicial estaba ubicado acá, en pleno movimiento de noticia lo subí acá, esto nunca se debe hacer según el plan de trading, sin embargo, fue una decisión que tomé por el tema de que confío en la operación, y pues estaba ocurriendo demasiado, pero demasiada volatilidad del mercado con lo de Powell. El australiano no se puede ver en la media móvil como un soporte con esa tendencia, nos pregunta Carlos, vamos a revisarlo porque no, no tomé en cuenta la media móvil en el australiano, en el AUC dólar, a ver, esa media móvil, la del semanal, no, ¿cuál, cuál dices tú, Carlos? no, si está muy alcista, de estar alcista el activo está muy, muy bien, el tema ya acá es que habría que, digamos, compensar la hipótesis con algo de fundamentos, y pues confiar en que mañana el mercado vuelva a subir el dólar para, ah, en 15 minutos, vale, 15 minutos, 15 minutos, sí, pero necesita salir del rango, yo prefiero siempre que salga del rango, ¿listo? Es como algo que me gusta que el activo salga del rango para poder entrar mejor. Mi esposa está viendo la universidad opciones y estamos estudiando juntos y discutiendo que bueno, Andrés, opciones es muy interesante, opciones sobre acciones es muy, muy chévere, es un tema, claro, tiene muchos componentes difíciles, entre ellos, pues, el vencimiento de contratos y demás, pero es súper interesante, te felicito. Bien, entonces, Franco Suizo, pues nada, mi pronóstico sigue siendo muy bajista, yo estoy esperando que este LHDH4, perdón, este HL, DH4, falle y venga a buscar los mínimos del marco diario. Bien, creo que esa sería la operación. esto hay que, pues si el activo mañana amanece cayendo y antes de las 11 de la mañana está en profit, lo cierro, porque seguramente con pago el dólar vaya a subir, entonces, solamente estoy esperando que caiga hasta antes de profit. En cuanto a los bambanes, me habías preguntado, Facundo, la plata, una compra, sí está muy bien, está excelente y los patrones, esa cola de piso, el rebote a línea de tendencia, está súper, súper bien, debería subir y no creo que afecte mucho. Mira que, por ejemplo, hoy el oro, seguro siempre toma como el activo que más se mueve en estas noticias que es el oro, pues claramente es unas colas horribles, depende de donde tengas el stop loss, claramente va a haber volatilidad, pero lo que te digo, si mañana, por ejemplo, ya tienes un, no sé, un 1 a 1, un 2 a 1, pues simplemente gerencias la posición con un buen stop loss y garantizas que pasa lo que pasa, sales en ganancia y listo. ¿Vale? Eso yo creo que es mi opinión para la plata. Me habían pedido entonces que analizar, bueno, un segundo antes de analizar el resto, quiero que miremos los índices, recordemos que los índices bursátiles finalmente son los que más movimiento tienen cuando tenemos este tipo de discursos de pago. Recordemos entonces las hipótesis. En el marco diario ayer dijimos que entre más se acerque el activo y ya incluso lo tocó a su línea de tendencia podría caer. En este punto está haciendo entonces lo que denominamos un pullback, un patrón donde respeta la línea de tendencia y podría seguir cayendo. Si eso pasa, pues entonces tendríamos que evidenciarlo en los marcos como H4 y H1. En H4 ¿qué tuvimos? Es que aquí el mercado lo engañó a uno, pero, miren esto, viene y aparece un perfecto LH rompe la línea de tendencia, o sea, lo que sería un breakout, una negociación claramente, técnicamente excelente y posteriormente un engaño, bien, pago claramente y hace que el mercado empiece a subir, ¿vale? Aquí las cosas se complican un poco. En este sentido, la única forma de yo negociar los índices a la baja sería que nuevamente vulneren esa línea de tendencia principal y me den un patrón en H4 o H1 de pullback hacia esa misma línea con el fin de evitar un breakout failure, ¿listo? Porque no quisiera ganarme una ruptura fallida en esos activos, ¿listo? Eso sería mi recomendación para los índices. ¿Cuál sería, pues, entonces el síntoma? Bueno, por ejemplo, en el Dow Jones no, pues, hubo una caída ligera, dos velas bajistas, pero la verdad no fue tan fuerte. Esto me preocupa porque ese discurso sí va a hacer que las cosas cambien y si las cosas cambian entonces sería mañana y mañana podríamos estar esperando ya sea la fuerte caída de los índices o la fuerte subida. Yo preferiría que fuera una caída, ¿vale? Porque quiero buscar cortos en los índices, me parecería muy interesante alinearme con lo que está pasando en patrones fundamentales y técnicos y buscar cortos en los índices. Mi pronóstico es que podrían caer. Le pidieron por acá un eurocanadiense. Bueno, el eurocanadiense estaba súper bien hasta hoy. Estaba súper bien la ruptura, el pullback, todo súper bien. Iba subiendo, habló Powell y todo se dañó. Lo único bueno es que apareció una fuerte, pero fuerte cola de piso. Fuerte cola de piso. Aquí la podemos ver. Muy, muy buena cola de piso. Esa cola de piso ¿cómo se podría negociar? Vuelvo y repito, ya el tema de Powell, yo no, pues, lo que les aconsejo es, aquí va la paciencia del trader. Aquel que tiene paciencia en estos momentos es el que, si nosotros queremos tener la misma semana que tuvimos la semana pasada toda la semana, eso no va a ser así, ¿vale? El mercado. Yo también quisiera que fuera así, sería excelente porque entonces todos, yo creo que duplicaríamos las cuentas cada semana con una semana tan buena como la que tuvimos la semana pasada, pero pues lastimosamente eso no es así. Como no es así, hay que esperar, hay que ser pacientes y encontrar las mejores oportunidades porque si yo empiezo a operar esta semana mucho, pues pierdo todo lo que gané la semana pasada y no, pues eso no, eso no es factible, ¿vale? Sería muy interesante que venga y vulnere esta zona y por encima de ese 1, 52, 8, 40, haga un patrón. Si ese patrón lo hace, por ejemplo, después de las 11 de la mañana y ya tenemos algo más, digamos, de tranquilidad en cuanto a fundamentales, yo lo iría a negociar sin ningún problema. Ayer, por ejemplo, yo les dije que superando estos máximos era muy alcista. Miren cómo hubiera tocado la entrada y después inmediatamente un stop loss. Entonces, la cosa no está tan sencilla para estos activos. Yo esperaría, la verdad, el único trade, pues, que tengo abierto, pues, ya lo tengo abierto, nada que sea, simplemente voy a esperar que tenga el desarrollo que tengo previsto, pero si no es así, yo lo que haría entonces sería no negociar más. ¿Vale? Hasta el momento creo que me voy a quedar quieto. Si después de mañana a las 11 de la mañana ocurren cosas interesantes para los activos, claramente las vamos a revisar y probablemente haya buenas operaciones. La línea de tendencia principal es diaria o en H4. Pues, se puede evidenciar en ambos marcos, ¿vale? Se puede evidenciar, Luis, en ambos marcos. Depende cómo la traje. Lo importante es que se acercan a los 45 grados. Por acá nos dice, Luis, perdí todas las ganancias de la semana pasada. Me siento culpable porque me falta mucha paciencia. Así es, Luis, esta semana el tema es que hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Yo, yo sé qué pasa. Cuando uno tiene una semana buena y el tema psicológico es el siguiente. Cuando yo tengo una semana buena, pues quiero que la siguiente semana sea igual o mejor. Y eso no está mal. Está bien uno ser optimista en cuanto a vamos a a tener una excelente semana. El tema es que cuando yo me propongo eso y empiezo a operar sabiendo que el mercado está tan fuerte, pues es cuando llegan los stop loss. En este momento, miren, por ejemplo, les pongo el ejemplo del dólar contra el canadiense. ¿Qué puede hacer uno en ese activo? Miren el marco de una hora. completamente enrangado. Es un activo cuyo pronóstico es muy bajista por el LH de diario. Un rango completamente fuerte en el que no hay manera, a menos de que no fuera scalper y sacarle, digamos, pips. pero en relación riesgo-beneficio como yo lo utilizo del uno a uno y demás, nada, eso es imposible. Y si ustedes se dan cuenta, no es solamente un activo, no es solamente un activo, son todos. Entonces, lo importante del trading es, lo importante realmente del trading es saber ser paciente en los momentos en que se necesita ser paciente. ¿Listo? En estos momentos hay que ser paciente. Yo también, digamos, tengo esta semana la única operación que tengo activa y la única, bueno, tengo una ganancia cerrada que no fue ni siquiera el uno a uno, entonces eso no cuenta y tengo abierta el franco suizo y el franco suizo pues me llega a la utilidad, perfecto, y creo que con eso ya cerraría todo. australiano y en David, vamos a revisarlo, me sorprendo muchísimo que las divisas estén indecisas pero los metales también, incluso el Bitcoin muy loco, todo el mercado sin saber qué va a suceder, si incluso, mira, yo siempre estoy con un amigo porque somos, digamos que tenemos como un cierto enfoque en el trading, él en acciones, yo en Forex y me dijo que también acciones está, esta semana está fuerte, libre australiano, australiano de dólar, Julio, dijimos que es muy alcista el australiano, así es Sebastián, se debe manejar la paciencia, no todas las semanas son iguales porque después de tener una buena semana ya nos creemos súper rentables y queremos operar todo el tiempo y el mercado es tan cruel que nos enseña que nos falta mucho para ganar todas las batallas, así es Wilson, el mercado, hay momentos donde se alinea y cuando se alinea uno ataca y ataca fuerte, la semana pasada cuántas operaciones tuvimos, muchísimas y como el 95% se dieron bien, esta semana lastimosamente las cosas no van así, bien, hemos tenido primera hipótesis para Franco se veía súper alcista, no se desarrolló, segunda hipótesis bajista, está como, pues si se dan cuenta estamos en pérdida flotante de la mitad, bien, entre el stop loss y la entrada está a la mitad, yo espero que vaya a tener un desarrollo sin embargo, algo que si nos comentó y también tiene que ver técnicamente es que está algo sobreventivo en H4 y eso también puede estarlo afectando, vale, y sumado a que el discurso de Powell lo hizo subir bastante, ¿qué opinas de un trader de scalping que tal vez conoce a uno que sea consistente? pues, la verdad tengo amigos que lo hacen, amigos que operan mucho scalping, pero no sé, pues nunca he visto sus cuentas, no sé si están auditadas, si uno no audita una cuenta, pues es muy difícil saberlo, miren lo que dice Pacundo, trading en la zona y el entrenador de trading es muy importante porque uno tiene que acostumbrarse a que estas situaciones van a pasar, ¿vale? Estas situaciones van a venir no solamente en coronavirus sino en un mercado normal, podemos tener estas cosas, una semana excelente y una semana donde obtenemos dos opciones, o conservar las ganancias de la semana anterior o perderlas todas o bueno, también existe la opción de ganar, pero pues no está tan sencillo, aquí lo podemos evidenciar, el mercado no está sencillo, bueno, esta hubiera sido una buena hipótesis, un buen trade de este australiano neozelandés, el tema es que yo me salí muy, muy, muy temprano, pero bueno, finalmente esto sí habría sido interesante, estos momentos son plenamente psicológicos completamente, Pacundo, son plenamente psicológicos, ah, qué bueno Henry, eso es tan perfecto, seguir el plan, pica, sí, yo sé que pica porque claro, uno viene una semana de ganancias y dice, esta semana va a ser igual, quiero lo mismo, la semana no va a dar espacio de operar, el viernes vuelve a dar al pavol, así es, eso parece, yo creo que después de mañana a las 11 tendremos un pronóstico un poco más acertado de lo que habría y lo que no, pero no está tan sencillo señores, si el mercado permanece lento de aquí a mañana, cualquier operación que uno tenga, corto, largo, lo que sea, pues probablemente, miren por ejemplo el yen, es que miren el yen, miren esto, miren esta mega lateralidad, quien opera, quien opera en esta mega lateralidad, es un activo bajista, lo comentábamos, se ve muy bien en diario, pero con esta lateralidad, yo no lo tocaría, por nada del mundo, y Luis, me acabas de preguntar, preciso, ya estaba viendo el yen, y no, ese activo yo no lo tocaría, Luis, la verdad que no me gusta, me parece que hasta que no rompa esa lateralidad alcista o bajista, yo no entraría, si está muy bien en los marcos mayores, pero con esta cosa imposible. Vale, bien, entonces, que más, tenemos por acá, vamos a revisar otros pares, euro libra, que dijimos que era el cista, si, si, esta cita australiana contra canadiense, este no me gusta, nomás mínimo, euro yen, me habían pedido euro yen, vamos a revisar el euro yen, compras en euro yen, no sé, a mí me sigue, es que no sé, veo este, veo estas gráficas, tan desordenadas, e inmediatamente, pienso, no, no quiero, no quiero participar en este mercado, la verdad, no quiero participar en, yo, en lo personal les digo, el único trade que tengo abierto, porque ya está abierto, listo, pero si tuviera que abrir un trade, en este momento, simplemente no lo abriría, por el simple hecho de que, el mercado está, está muy feo, está muy mal, Luis, yo me dediqué, casi un año, de mi, de mi carrera como trader, a buscarla, y la busqué, mediante los fundamentales, a veces me gané, el 10 a 1, en una operación, y a veces me perdí, mucho más que ese 10 a 1, slippage, desliz de precios, que son el slippage, el desliz de precios, bueno, cosas terribles, 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 me pasaron, buscando precisamente eso, buscando operar en lateralidades, yo no conozco un trader, que sepa operar lateralidades, bueno, porque sepa operar, pero que le vaya bien, operando lateralidades, no es bien, es la cuestión, euro, yen en el diario, en diario, eso sería un mínimo mayor, es un mínimo mayor, es un, la onda, es alcista, pum, podría seguir subiendo, podría seguir subiendo, y el pronóstico, se asemeja un poco, al del euro, el tema es que el euro, es un hombro cabeza a hombro, en H4, el hombro cabeza a hombro, está tan interesante, ojalá se mantenga, de aquí a mañana, y con eso, el jueves, le buscamos una operación, pero, para ir concluyendo, la sesión de hoy, pues, el mercado de esta semana, no inició de la mejor manera, tuvimos un lunes lento, un mercado completamente pasivo, tuvimos una mañana lenta, una, perdón, una madrugada lenta, y una mañana, completamente, pues, volátil, en el sentido de Powell, ¿listo? Y, muy, mucho desorden, en los cuatro meses, así, qué buena frase, Andrés, no operar, es también hacer trading, así es, muy bien, días como hoy, yo también me quedo, con esa frase, David, no, yo la verdad, no que me cuentas, pues, es que nunca tuve, creo que lo había comentado, alguna vez, pero nunca tuve, como la posibilidad, de ingresar, no sé, con 500 dólares, míos, y decir, vamos a jugar, y esta semana, no estoy apanado a operar, solo mil y espero, que llegue, a donde espero, si no llega, no entro, está muy bien, te felicito Wilson, esa es la, esa es la, la forma de hacerlo, hoy te tocaron, los stop loss de David, no te preocupes, yo creo que es normal, esta semana, está así, está, está bastante, movida, esto lo que nos enseña, es entonces, tenemos dos opciones, empezar a operar, vendo Standard & Poor's, vendo este, vendo el otro, busco el patrón, porque si no, tiene que haber el patrón, porque es que yo soy, el mejor trader, o simplemente aprendo, que el mercado, esta semana, no está lo mejor, cierro, si tengo pérdidas, la cierro, simplemente ya, me alejo de esas pérdidas, si tengo operaciones abiertas, como es mi caso, pues simplemente espero, porque ya no hay nada más que hacer, si la cierro, pues no, eso no va de acuerdo a mi plan, ya está la operación abierta, ya esperar, puede que se desarrolle de buena manera, y, eh, la otra opción, es simplemente, alejarse, simplemente ver el mercado, ver lo que pasa, bien, operar, sentarse en las manos, se llama, eh, Luis, Forex Tester, el problema es que no es gratuita, tiene un cobro, lo que hace Forex Tester, es que tú, haz de cuenta que tienes este MT4, ¿vale? y tú dices, quiero eliminar estas velas, bien, entonces eliminas, por ejemplo, siete semanas de mercado, pum, o cinco meses de mercado, y te muestra entonces, las velas hace cinco meses, y tú entonces empiezas, por ejemplo, y ves un patrón, es un mínimo mayor, en una hora, hace tu alineación, y dices, yo hubiera operado este mínimo mayor, letrasa, acepta, empiezas a que se desarrolle, y miras como te hubiera salido, es muy interesante, yo la, yo tuve la, pues no tuve la membresía, pero me la compartieron una vez, y era súper interesante, el tema es que cuando me la compartieron, esa persona no pagaba, eso tengo que pagar una membresía mensual, para que te dejen como la, la data, para que te actualicen, y esa persona no la tenía, entonces solamente podía operar cosas del 2008, y era demasiado, demasiado, pues viejo, los activos se comportaban de otra manera, es importante también, recordar que los activos cambian con el tiempo, entonces lo mejor es operarlos, por ejemplo, si uno comprara el Forex Tester, no sé, negociar activos de 2016 en adelante, bien, para acostumbrarnos a lo que estamos viendo hoy en día, pero sí, es una muy buena aplicación para hacer backtesting, entonces, ¿qué hace uno? coges el Standard & Poor's, te vas y buscas, marco, bueno, puedes poner tu múltiple temporalidad, y empiezas, trazas el PIB, creo que si se puede trazar PIB, si no estoy mal, si me acuerdo que sí, y empiezas a darle desarrollarse, entonces, si cubrió, si te tocó el Stop Loss, si te muestra absolutamente todo, ¿listo? gracias Elena por ese comentario, bien, ¿qué más tenemos? vamos a ver qué más tenemos, ¿qué me falta revisar? ¿qué me falta revisar? vamos a ver el NASDAQ, ¿qué hizo? es que el NASDAQ está, máximos históricos, ya recuperando toda la caída, el DAX, ok, a ver, esa ruptura se veía tan interesante, SLH se veía tan importante, pero bueno, finalmente no se dio, David, yo he pasado por muchos cursos, tuve un curso máster, digamos, el que fue el que más me enseñó, pero he hecho cursos con inversionistas, que tienen licencia operativa de acciones, he hecho cursos pequeñitos, he leído muchos libros, y claramente, la práctica en el mercado, yo creo que es lo más, sumado a todo, es la práctica, lo que finalmente, determina, el buen o mal trader, que uno puede ser, claro que si, David, euro australiano, creo que ya lo hemos visto, no me entiendes, creo que no, el euro australiano, se ve alcista, se ve alcista, es un mínimo mayor, en el marco diario, con posible desarrollo, es un activo muy lento, un activo que se comporta, ya me he dado cuenta, que se comporta de manera muy lenta, pero si es alcista, tiene un buen pronóstico, mi pronóstico, es que venga, hasta, el 1.66, 0.93, esta sería, digamos, la zona, el patrón, pues está complicado, encontrarlo en una hora, no sé, podría ser un mínimo mayor, una P, bien, alguna formación interesante, la verdad, es un activo lento, y no, pues yo no lo negociaría, pero, si le veo, un pronóstico, alcista, claro que sí, ese es el pronóstico, para euro australiano, de estos, vamos a ver el peso mexicano, que pasó, tuvo una recuperación, en ese soporte, yo espero que vuelva, a visitar, esa zona de velocidad, ese doble piso, que sería interesante, que en el marco diario, venga y visite, esa zona de soporte, vale, que la visite, doble piso, y tendríamos entonces, una excelente, continuación alcista, para este dólar, contrapeso mexicano, y eso sería muy interesante, además, iría alineado, con lo que creo, que debería pasar, con el dólar, que es que primero, caiga un poco, bien, que busque los mínimos, por ejemplo, vamos a trazarle acá, esta zona tan relevante, y muy importante, marcar el posible, rebote, de este HL, bueno, este todavía no está, se me borró, la que no quería, vamos a trazarle, una nueva, acá, esta es la zona, más relevante, son los mínimos, del canadiense, y sería la zona, donde si toca, rebotaría, están muy laterales, Luis, muy, muy, muy laterales, demasiado, está terrible, el mercado, el mercado, está muy agresivo, vamos a decirlo, de verdad, esta semana, está, nada que ver, nada, nada interesante, interesante, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, después de mañana, yo creo que mañana, en la sesión que va a ser sorpresa, tendremos entonces, un buen pronóstico de operaciones, créanme que si vamos a ver, seamos optimistas, en que, tal vez mañana, después de que cese, toda esa volatilidad, post-efecto Powell, las cosas mejoren, y nos concentramos, en buscar, uno o varios trades, pero de acuerdo, a nuestro plan, siempre es nuestro plan, listo, vale, entonces, nada, les mando un gran saludo, espero que les haya gustado, la sesión, creo que el mensaje, es claro, paciencia, 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 recordemos, que es un, el, el, el gran pilar fundamental, del trader rentable, de ser paciente, listo, entender que hay semanas, donde hay que estar, un poco quietos, y este es el, esta es la semana, hasta el momento, puede que las cosas cambien, pero hasta el momento, es la semana, donde hay que estar, un poco quietos, les mando, un gran abrazo, espero pasan, una feliz noche, nos vemos mañana, 7.30 pm, con una sesión sorpresa, y, esperemos entonces, nuevamente, que el mercado, esté presentando, mejores patrones, con mucho gusto, Hendrix, bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, y demás, pueden hacérmelo, listo, esta semana, creo que estaremos, estaremos publicando, estaré publicando, un blog, pues un artículo, que hice en convenio, con Rankia, les pasaré el enlace, está muy interesante, es un análisis macroeconómico, de la situación, con el COVID, entonces apenas, estaré listos los pasos, y mañana, ya pueden ver, un artículo mío, en el blog, de Tickmill, entonces, pues seguramente, tendrá que ver, con lo que diga Powell, entonces a esa hora, la buena, listo, gracias por esas palabras, Luis, de verdad, muchas gracias, y Luis, también gracias para ti, muchas gracias, Jessy, Sergio, con mucho gusto, Héctor, bienvenidos todos, decías, feliz noche, ¿cómo vas? Pásenme una feliz noche, y nos vemos mañana, entonces, fíjense mucho, así es, Andrés, sorpresa para mañana, sorpresa para mañana, miércoles, tendremos una sesión, interesantísima, chau, 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 Gracias.